Yo soy Darlene Muñoz, estudiante de doctorado en educación de la Universidad de Valencia. Llegué a Valencia en el 2017 cuando vine a hacer un máster en psicopedagogía. Yo soy colombiana, soy maestra de infantil, trabajaba en un cole privado de mi ciudad. Y como habían tan pocas opciones respecto a máster y a otros estudios de educación superior, pues yo decidí venir a Valencia a estudiar, a seguir formándome. Tuve la fortuna de que mi madre ya vivía aquí, entonces fue, digamos, en términos de destino, fue una decisión bastante sencilla, porque mi madre ya estaba aquí y eso era para mí una ayuda logística, económica y de todo tipo. Entonces la decisión de venir a Valencia fue relativamente sencilla. En mi país yo empecé a hacer todas las gestiones, todos esos trámites burocráticos, todo el tiempo de acceso, los requerimientos, todo esto. La universidad siempre me proporcionó, digamos, una ayuda o me facilitó un poco el trámite, porque cada vez que mi madre venía a hacer alguna pregunta o yo enviaba algún email pidiendo información o diciendo, mira, tengo esto, ¿qué puedo hacer? o ¿qué me falta? Siempre tuve, digamos, una buena recepción aquí, siempre me ayudaron en toda esa tramitación. Entonces, digamos que la parte de la tramitación también fue algo muy sencillo. Después, cuando ya fui aceptada en uno de los cursos, tuve todo el trámite burocrático, de ir y pedir el visado, luego toda la gestión y digamos que ahí todas las cosas en general se dieron muy bien. Entonces, por ese lado, la experiencia mía ha sido bastante agradable y bastante sencilla, la verdad. Después ya venir aquí, pues todo el choque un poco cultural que hay respecto a aterrizar en un sitio completamente nuevo, aunque ya tengas un apoyo emocional y social, como era mi familia, sí ha sido complicado, porque yo venía de agenciarme yo todo el tiempo, porque yo era independiente, yo trabajaba, yo vivía sola, a venir aquí, a depender, digamos, de unos ahorros que se acababan pronto y yo, por supuesto, de mi madre, que era quien, digamos, me ayudó a mantenerme todo este tiempo. Vine, fue bien, los primeros días fue bastante bien, este es otro mundo, a pesar de que tenemos unas culturas muy similares en muchas cosas, sí que fue un poco complicado encontrarme en un sitio donde yo no podía controlar, ni siquiera subirme al autobús sola sin el móvil y luego hablar con las personas, a veces, a pesar de que compartes la lengua y todo, sí que encuentras gente que, pues como no eres de aquí, no siempre es tan amable para facilitarte cierta información o echarte una mano en la localización o lo que sea, pero bueno, luego vas aprendiendo que la gente es así aquí y en todos lados, entonces da igual ya. Empecé las clases, empecé las clases y el grupo del máster era un grupo muy diverso, había mucha gente de fuera y eso, pues para mí fue bastante agradable, ¿sabes? Encontrar que hay mucha más gente de fuera, que no eres la única que está aquí, que bueno. En general la experiencia fue muy buena académicamente, los profesores con los que yo compartí, especialmente el primer cuatrimestre, fueron muy agradables, fueron muy pacientes, sobre todo con aquellas asignaturas que trataban, por ejemplo, del sistema educativo español que yo no conocía y entonces fue, digamos, estuvo bastante bien, fue muy agradable y fue lo que yo esperaba porque en mi país se me ofrecía un estudio de máster más general, más de educación así global y yo quería algo más específico, entonces estudié psicopedagogía. Estuvo muy bien. Luego pude incorporarme a un grupo de amigos, de compañeros con los que hacíamos trabajos en clase y tal. Al principio sí que es verdad que a ellos les costaba, les costaba como soltar, o que yo me apersonara de ciertos trabajos, entonces como que dudaban un poco de lo que yo podía hacer, ¿sabes? Entonces cuando estás repartiendo un trabajo y tú dices, mira, pues yo hago esto, tú haces esto y tú haces el otro, cuando me tocaba a mí, pues claro, ellos estaban muy pendientes de lo que yo hacía, pero ¿sabes qué? Hay que hacer esto, pero ¿sabes qué? Hay que hacer tal cosa, pero ¿sí sabes lo que es un análisis tal? Era como, sí, yo lo sé, está bien, ya, yo puedo. Era más como eso, nunca sentí ningún tipo de discriminación o algo, además al principio sí que dudaban un poco de lo que uno podía hacer, pero además porque yo siempre trabajé, mi grupo de trabajo eran puros españoles, entonces de pronto por ahí tiraban un poquito, pero luego como fue pasando el tiempo y como ellos ven que uno se va desarrollando, pues saben de lo que uno es capaz y después ha sido muy fácil, muy fácil relacionarme. Cuando acabé el máster, conocí un grupo de investigación educativa de la Universidad de Valencia, el grupo me facilitó, me ayudó para poder conseguir una beca de iniciación a la investigación, me otorgaron la beca y empecé a trabajar con ellos de una manera desde la universidad, desde el grupo de investigación, empecé a trabajar con ellos, me gustó todo el rollo de la investigación y empecé a trabajar con ellos de una manera como becaria, pero pues sin estar ligada, digamos, formalmente al grupo ni a la universidad. Empecé a colaborar, con ellos he hecho artículos, capítulos y cosas de esas, he participado en este tipo de encuentros y con ellos se me abrió la posibilidad de hacer un doctorado. Cuando acabé el máster, me ayudaron, digamos, un poco a hacer todo lo del doctorado, me animaron a ello, yo en ese momento estaba muy inquieta respecto a si devolverme a mi país o si quedarme aquí. En mi país yo tenía a mis abuelos, digamos, y aquí yo tenía a mi madre y a mi hermana. Y la verdad es que cuando tú vives aquí y haces parte de esta comunidad, tú te das cuenta de las diferencias que hay entre un sitio y otro. Y yo alguna vez le decía a mi madre, es que yo quiero la seguridad que hay aquí, yo quiero la diversidad que hay aquí, pero claro, ¿cuál va a ser el coste para mí de estar aquí y de cumplir todo, y de alcanzar todo eso? Porque yo durante todo ese tiempo del máster, a pesar de que en el visado o en el permiso de estudiante te dicen que tú puedes trabajar media jornada, 20 horas, que cualquier empresa te puede contratar y tal, pues la cosa no es tan sencilla, porque para eso hay que hacer un trámite y entonces alguien que te quiera contratar tiene que ir personalmente hasta la delegación de gobierno y hacer todo este trámite. Son cosas que, por más de que tú seas un buen profesional, pues claro, ningún empleador si tiene su sede en Madrid o si tiene su sede, va a venir hasta acá y va a hacer toda la gestión, ¿sabes? Entonces, en ese sentido para mí fue difícil ubicarme laboralmente en ese entonces y yo no poder agenciarme mis propios recursos y tener esa libertad que te da tener una remuneración mensual, pues eso te limita mucho, porque si quieres sacarte un coche, pues tienes que despender de otras personas. En el caso mío, pues era de mi madre, que si quieres ir de tal lado, pues mamá, ¿sabes? Entonces fue una decisión muy complicada de tomar, porque yo sabía que si yo renovaba mi visado de estudiante como estudiante de doctorado, pues iba a seguir por lo mismo, no iba a poder cambiar esa situación y yo quería hacer muchas cosas y todavía quiero hacer muchas cosas y entiendo que una parte muy importante de eso, pues es tener posibilidades económicas y si no las tienes, pues claro, no puedes avanzar. Entonces fue complicado al final, dije yo, vale, venga, va, lo hacemos y he empezado a hacer un estudio sobre las relaciones sociales, que es el tema que a mí más me gusta, en entornos culturalmente diversos y bueno, he encontrado gente que me ha ayudado, que me ha dado la mano, que me ha dado ánimo sobre todo, porque es complicado, es complicado cuando tú estás en un sitio y ves que no puedes por aquí, pero luego tampoco puedes por acá y luego sentas por otro lado y tampoco. Entonces es más a nivel burocrático, que te frenas mucho, ¿sabes? Yo empecé mi proceso de homologación de mi título, ya lo tengo homologado, ya he cambiado mi situación, pero claro, para poder yo cambiar mi situación legal aquí, pues yo he tenido que esperar tres años largo, porque yo no quería seguir renovando como estudiante, pero no tenía más alternativas, ¿sabes? Entonces, ahora ya estoy en este momento, estoy en un nuevo estatus, tengo otras posibilidades y ahora estoy esperando que las cosas vayan dándose un poco más hacia eso, hacia tener una independencia, hacia poder participar de otra forma y estoy un poco como en eso. Yo vine a la Universidad de Valencia a estudiar un doctorado porque creía que era la mejor forma de seguir formándome como profesional de la educación que soy y he encontrado que la universidad te abre todo un panorama de posibilidades en términos de formación, en términos de socialización, en términos profesionales y en términos de relaciones interculturales y yo creo que eso es un aprendizaje para la vida. Gracias.